Último explot amigos con un nuevo coche oculto del nuevo DLC, no sabemos cual es, vamos a ver la sorpresa Que guay, que guay, que ganito has tenido de jugar con este coche Ah, se ha escuchado, el arbolito este hace soniditos de navidad amigos Navidad, navidad, voy a ir a aparecer ya No, 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 no es buena idea, en el siguiente punto, en el siguiente punto si es buena idea Para tener el coche tuneado Bueno amigos, pues este coche aún no ha salido en GTA, lo que pasa es que Franero ya lo tenía hecho una carrera de último explotar chicos A ver, creo que no es muy buena idea lo que acabo de hacer, ¿verdad? Vale, 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 uy mira, maletitas arriba chicos Nos vamos de viaje amigos, nos vamos de viaje chicos Jingle bell, jingle bell, jingle Que está tontito Hostia pues, se va a tontito el coche y tiene como un... un toquecillo guapo eh, bro Vale, el coche como podemos estar observando chicos, funciona bastante bien La verdad es que jugar último explota con nieve en el mapa es algo que te lo recomiendan los psicólogos chicos Para disminuir tu ansiedad en tu cuerpo eh, es algo que funciona muy bien con la ansiedad y tal Solamente te entran ganas de comerte el mando de la Playstation chicos Solamente te entran ganas de mordisearlo Solo eso eh Vale, vamos 22 avos Quedamos 20... ah, quedamos 25, perfecto Pues nada chicos, voy a morir Acabo de convertir a un suscriptor en un ventilador Fantástico, seguimos Vale, nos vamos de vacaciones Ahí estamos Bueno, esta navidad yo he viajado amigos Bueno, no sé si lo sabéis, yo creo que sí, ¿no? He ido a Madrid amigos Hostia Y os podéis creer que lo he hecho de menos tío, un poco Está guapo Madrid eh, me gusta Madrid un poco eh Me gusta pero quizá para vivir un par de meses tío No más, en plan creo que más me agobiaría Pero está guapo Madrid eh Como el meollo de todo tío Hay de todo, por todos lados Está guapo hermano, me gusta Calma, vale, nos ponemos en novena posición amigos Vale, dale, dale, dale ¿Qué opinan del auto chat? ¿Cómo que el auto chat? ¿Qué está pasando tío? Viste a Pedro Sánchez En el museo de cera si lo vi Oye, el museo de cera de Madrid Yo me esperaba que iba a ser algo ¿Pero dónde? ¿Pero este? ¿Pero Álvaro? ¿Pero Álvaro? Ahí está en la albela y se ha comido farola tío O sea, una columna El museo de cera de Madrid Yo sinceramente antes de entrar tenía las expectativas En menos 100 Porque digo, esto va a ser un pedazo de truño En plan Lo típico que te lo venden así como que es increíble Pero en verdad va a ser una mierda hermano Y os tengo que decir hermano Que una vez que tú entras allí Te diría que da incluso un poquito de mal rollo En plan De lo real que es Es que parece que las figuras son personas de verdad tío O sea, da muy mal rollo Mola mucho eh, la verdad Mola mucho tío Está muy guapo tío La verdad es que me gustó mucho ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡El perre! ¡Que vaya bien! ¡Ven por aquí Agustín! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Eso es Agustín! Vale, ojo que nos hemos puesto primero eh Hostia, se ha quedado atrás todo el mundo eh La peña La peña con la nieve Tú sabes Dice uno ¡El museo del asco! ¡No vayáis! Hermano Ese se tuvo que meter Ese fue el museo de cera Y yo que sé Se cayó encima de una figura o algo Y lo echaron de allí o algo seguro tío Esa ha sido una mala experiencia En el museo de la cera Ya te lo digo yo El museo del asco No vayáis Increíble tío Pero mira la gente con la nieve Pero ¿qué le pasa a la gente con la nieve? ¡Cuidado! A ver chicos A ver, espérate Espero que Vamos a salir un poquito Y la guerra se acaba Y a mí no me gustaría perder Vale, Agustín va primero Va a 45 kilómetros de nosotros Fantástico, chicos Me encanta ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Eh, bro Vale, a ver Buen rebufo Buen rebufo este, ¿vale? A ver chicos Concentración, por favor Me gustaría ganar esto, sinceramente Me haría muy feliz Ganar esto, chicos La verdad Me haría muy feliz Me haría muy feliz Me meto por el medio No creo que me la lia nadie ¿Verdad? Efectivamente Vale, Agustín se ha muerto Agustín se ha ido a la playa En Navidad No sabemos exactamente Que la sea de persona, eh Para ir a la playa Cuando está nevando Pero bueno Cada uno hace lo que quiera Cada uno hace lo que le dé la gana Vale Esa gente no me la va a liar Obviamente Porque es una muy buena persona Vale Menos mal que el primero se ha chocado Porque, bueno Se ha puesto un poquito nervioso El amigo Dark Strength Pues bueno Va primero No se lo está queriendo Está diciendo ahora mismo Hostia Dark Strength ahora mismo En su caso con el mando así ¿Sabe? He abierto el móvil Está ahora mismo en su caso Un poquito Un poquito tenso, ¿no? Chico, quedamos ¡Eh! Hostia, hermano De verdad O sea, ¿por qué Cuando te chocas con un arbusto En este juego Te pones a bailar automáticamente tango Con el Con el arbusto, tío Porque empiezo a girar Como David Vizval Y me pongo a bailar con el arbusto No lo entiendo, amigos O sea, no lo comprendo Vale, cuidamos con Matucci Matucci, Matucci Te me relajas, ¿eh, Matucci? Te me relajas, ¿eh, tontito? Tontito, ¿eh? Que faltón Vale, el perro A ver Bro, voy a adelantarte, ¿vale? Nos ayudamos Nos ayudamos Nos ayudamos ¡Perro! Perro que no pillamos los primeros Vale, se han chocado, se han chocado Se han chocado, se han chocado Tenemos dos por atrás, perro Tenemos dos por atrás, perro Vale, vale, vale Los pillamos, perro Los pillamos, perro No, no, no Que no se te lie, perro Pero no te frenes, perro No te frenes, perro Perro no sabe qué pillar rebufo, chicos A ver, es que la nieve Es que la nieve, es que la nieve, chicos Un poquito traicionera el tema de la nieve Un poquito Un poquito traicionera la nieve La nieve de mierda, ¿eh? Un poquito traicionera la nieve de mierda, ¿eh? Hostia, es que como falles un poquito Te vas a tomar por saco, tío Bueno, amigos Vamos a ganar esta, ¿vale? A ver Me he puesto otro coche Pero claro, hay que reaparecer Para tener el túnel Entonces vamos a hacer La misma técnica de antes, ¿vale? No vamos a reaparecer del tirón Pero sí, en cuanto pillemos el siguiente punto Que ahí la gente se la pega ¿Sabes lo que te digo? Ahí la gente se choca Vamos a ver ahora qué tuneillo nos toca Tuneillo, tuneillo Espero que se choquen, bro Y no explotar yo nada más empezar Verás tu cara, no se choca nadie Verás tu cara, no se choca nadie Vale, vale, vale Ay, Dios mío Vale, al menos yo creo que ahí se han chocado varios Ahí va a haber un poquito de... ¡Ojo! ¡No! Vamos de viaje otra vez, chicos Me he puesto los dos coches Con alerón para ver los tuneos diferentes Y los dos El alerón se transforma en maletas de viaje, chicos No tiene sentido Cuidado, Franero Nada, Franero Es como el hecho de que no se mueva Es increíble Este chaval lleva un mod menú abierto, ¿eh? Este tío, te lo digo yo Lleva un mod menú de Play 5 abierto Lo digo muy en serio, ¿eh? Es que no es normal, bro O sea, lleva un mod menú abierto, hermano Vale, vamos, quinto, amigos Con la calma, chicos Con la calma, chicos Toma, Mike Te toco un poquito el culito, Mike ¿Qué te parece, brother? ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, Mike y Franero Creo que van, literalmente, a perder la cara Vale, fan de Matucci En primera posición Perfecto ¡No me muero, mira! Porque soy buenísimo, cabrón Vale Me recompongo Nos recomponemos, ¿verdad, Dani? No nos caemos, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¡Hostia! ¡Madre mía, la nieve! ¡Madre mía, la nieve! ¡Qué ansiedad, eh! Me habría salido mejor Más rentable reaparecer, creo yo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! 17A, bro Normal Si es que me Poco me Me como las uvas Mientras Mientras salvaba la jugada, ¿eh, tío? Me he pegado media hora derrapando, hermano Bro Pues me lo estoy pasando muy bien, la verdad En esta carrera, chicos Eh... Es una gran experiencia jugar con la nieve, ¿eh? ¡Ja, ja! A ver, tiene algo que me gusta, ¿eh? En verdad Hay algo... Me da mucha ansiedad Pero hay algo Que me... No sé Algo que me gusta, ¿no? En verdad Como tanta locura Así, todo el mundo Así como racheando Deslizando No es como... No tiene algo que mola, tío Tiene algo que mola, bro Me cago Nah, es literalmente Un último flota en cámara lenta, amigos ¿Pero qué os pasa, bro? ¿Pero sabéis coger una... Oye, de verdad Oye, chico De verdad Pero... Pero, chicos Esto es real, hermano O sea Esto... Oye, pero, hermano ¿Esto es real? O sea Vale, yo estoy flipando No, no tiene sentido No tiene sentido, chicos Yo estoy flipando Aquí se van a volver a chocar Porque son tontos Vale, a ver si el ne... Le puedo pillar rebufo al negro este Vale, que ya hemos rebufito aquí al negrito Lo ha adelantado por la izquierda No creo que me la líe, efectivamente Vale, chicos Nos tenemos que ayudar Porque los primeros tienen que estar lejísimos O sea, tienen que estar más lejos, tío Hostia Míralo Ni salen en el mapa Perfecto, chicos Una carrera más perdida Vale, bro Nos ayudamos Pilla me rebufo Dagner Pilla me rebufo Dagner Y adelántame bien Dagner Adelántame bien Este chaval no se peina, bro Este chaval ya te digo yo Que no se peina, bro Este utiliza el peine Para otras cosas, tío Pero para peinarse Ya te digo yo que no Este chaval no se peina, bro No os fíes de la gente Que no se peina, chicos Uy, Dagner Uy, Dagner Madre mía La vida de Dagner Peligra por segundo O sea Para este chaval Es todo un reto Ir en línea recta Os lo digo muy en serio Rebufo, rebufo, rebufo Rayan Rebufo, Rayan Píllamelo, píllamelo Píllamelo Pero Rayan, hijo mío Pillar rebufo Significa ponerte atrás mía En mi culo Es que este chaval No se peina tampoco, hermano Es que Madre mía la peña Venga, va, bro Adelántame, bro Adelántame, bro Adelántame, bro Adelántame a ver si Vale, vale Buen rebufo, Rayan Buen rebufito, Rayan La verdad No, de verdad, chicos Es que De verdad De verdad, chicos De verdad, o sea De verdad, chicos De verdad No entiendo nada No entiendo nada Pero qué hace Franelo atacando a Rayan De verdad Madre mía Vale, vale, vale Buen rebufo de Rayan Y Franelo Buen rebufo de Rayan Y Franelo Buen rebufo No, te lo ha devuelto Franelo O sea, literalmente Me parece súper bien Lo que ha hecho Te lo ha devuelto, bro Vale, tenemos un problemita En plan A ver si por ahí delante Se la puede liar un poquito Los que van primero En plan, estaría bien Estaría bien, amigos Estaría bastante bien Porque si no Bueno, a ver qué pasa Chicos, ¿sabéis que hay una Hay una Hay una leyenda Que habla sobre que Sobre que la gente Que se la lía a Franelo Franelo coge Callado A lo callado Y los expulsa De la crema, chicos ¿Esto es una leyenda, Franelo? ¿O es completamente cierto, Franelo? Cuéntanos Cuéntanos, Franelo ¿Esto es cierto? ¿Es una leyenda? Cuéntanos, Franelo No, no, no Los arbustos, coño Vale, de verdad Los de ahí delante No se lea ninguno Entre ellos, de verdad, tío Real, dice Vaya rata, tío Como te pilla haciendo los Franelo Te quito el modelador Oye, de verdad No se ha chocado Vale, vale, vale Aquí se han chocado Aquí se han chocado Aquí se ha chocado uno Se ha chocado uno Se ha chocado uno Fren a Dani Fren a Dani Fren a Dani Vale, Matuch 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 Nos ayudamos, Matuch Píllame un rebufo, Matuch Píllame un rebufito, Matuch Píllame un rebufo, Matuch Matuch, pero píllamelo ya, bro Que se me voy a explotar yo, tonto Vale, vale Se muere Matuch No me da tiempo a pillarlo, bro Si es que De verdad De verdad La nieve mierda, bro La nieve mierda, bro No, no se choca ninguno Ahí, tío Ay, de verdad De verdad De verdad, chicos De verdad De verdad De verdad Cuatro por delante Nada más Tío Vamos allá, amigos Esta se gana Vale, esta se gana La tercera va a la vencida Esta se gana Tranquilito Llegamos a la final Cuando queden tres Hagan una jugada épica Maestra, increíble Que Alfonso se quede flipado De la vida Que se que te come Y ya está, chicos Y todos felices Y ya está Agaña Vale, pillad el turbo este, chicos Que viene muy bien para Ojo A ver el turno de ahora ¡Oye! Hostia, este muro más Con este gano, cabrón Con este gano, cabrón Con este gano, cabrón Jingle bell Jingle bell Perdón, perdón De verdad De verdad Es que tengo que dejar de hacer estas cosas Porque yo prometo que soy una persona normal O sea, yo esto os lo juro ¿Vale? O sea, yo no estoy diagnosticado de nada Yo me siento una persona normal Hermano, yo en la sociedad Cuando me relaciono socialmente Me siento una persona normal La gente me trata como una persona normal Pero en mis vídeos y mis directos Como que a veces como que me Como que me da un Como algún patatú ¿No? Y yo sé que hay gente Que se debe pensar Que yo tengo algún toquecillo dado ¿Sabes? La típica persona que tú conoces Que Que Coño Seguro que todos conocéis a alguien que Vive bien en sociedad Una persona normal Pero tiene un toquecillo En plan Todos conocemos a alguno, ¿verdad? Y yo sé que hay gente Que se piensa que yo A lo mejor soy una de esas personas Y de verdad Que yo no tengo ningún toquecillo dado, hermano De verdad, bro Yo solamente hago un poquito de beatbox A veces Un poquito de Pero no tengo ningún toque dado Un poquito de beatbox Ay, de verdad Hostia, 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 hostia Hostia Creo que es la primera vez Hostia, que no me he matado, eh En esa bajada, tío No me he bajado, cabrón Ay, 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 franero De verdad No me toques el culo así Que me pongo un poquito tonto Eh, franelito No me toques el culito así Dame un poquito, franelito Eso es Eso es Vale Me escapo, me escapo Vale Venga A disfrutar todos ahí En la curvita esta Venga, disfruten Disfruten Venga, Dark Venga, incorporad a la cartera Que peor Que si no No te aprueban Él es saben Tienes que incorporarte Adrián, acelera Adrián, acelera Vale, amigo Segunda posición Calma Vamos bien Con la calma Con la calma Que le gusta franer un piano, eh Que le gusta franer un piano Que te meto la tabla de sur por el ojo Tonto Ese chaval se merece todo lo peor, bro O sea, ese chaval se merece todo lo peor Que le pueda pasar en la vida, bro Te lo prometo, eh En la vida dentro de GTA, amigo Porque te puede que seas rencoroso Pero dentro de GTA se merece todo lo peor Se merece que Mariana le van a ir, bro Y se tenga que llamar Hombre de Frank Mo Se tenga que llamar Antonio Mo Porque ya todos los nombres con Frank Están pillados Y tenga que llamarse Antonio Mo Te lo juro, eh Antonio Mo 78 Se tenga que llamar, bro Y nos riamos de él de por vida Porque se llama ahora Antonio Me de Frank, bro Pero, pero, ¿qué haces, Daniel? Oye, Daniel, de verdad Mi ángel de la guarda, amigos Ha hecho que no me coma el palo Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Me iba a comer un palo Pero mi ángel de la guarda Ha hecho que no me lo coma Espectacular O sea, me he quedado Frenado antes de comerme el palo Porque mi ángel de la guarda Sabe que a mí los palos No me hacen ni pizquita de gracia, bro ¿Sabes lo que te digo? Y mi ángel de la guarda Me cubre de los palos, chicos Hostia, ese... Ese... Se le está complicando un poquito la carrera, eh Cuidado, cuidado Ojo, Mike Nava Vale, Mike Nava Matucci Pillamos rebufo aquí Vale, Matucci Vamos a... Hostia, Matucci Hostia, Matucci Has vuelto a nacer, hermano Matucci tiene un año, chicos Ahora mismo Ha vuelto a nacer Tiene 0,1 año Tiene días Tiene horas Segundos No sé qué estoy diciendo, bro Ay, 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 ay Ay, Mike Nava, bro De verdad Mike Nava, de verdad Jugando conmigo desde PlayStation 2 Desde PlayStation 2 Mike Nava, bro Desde PlayStation 2 Mike Nava, bro Ay, de verdad, bro Y se choca con... De verdad Qué pedazo Qué pedazo Qué... Mike Nava, bro En serio, bro En serio, bro Asco es lo que siento, tío Vamos allá, amigos Última oportunidad Última oportunidad, amigos Si no ganó ahora, hermano Yo lo siento mucho En plan Hermano Si no hubiera nieve Pues a lo mejor otro gallo cantaría A ver, es que con la nieve, hermano A poquitas cosas se pueden hacer Oye, Álvaro, de verdad Álvaro, bro Álvaro, bro En serio Es que la madre que lo trajo al mundo Vale, no vamos a reaparecer, amigos Aunque se han liado mucho Pero no vamos a reaparecer Vale, espérate Espérate Hay que reaparecer Para tunear el coche Para que vaya más rápido Pero de momento no Porque no lo he visto claro La verdad No lo he visto claro No lo he visto claro Vale Aquí en la curva Sinceramente Simplemente yo la reaparecía Porque vamos muy lentos Está chocando todo el mundo Aquí sí ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Qué guapo este tuneo! Hermano Llevo llamas Con la pintura Con camaleón Y una rueda de repuesto Atrás, eh Cuidado, eh Cuidado Vale, y miro a Franelo ahora Por favor, chicos Ay, Dios mío Qué mal pinta, tío Qué mal pinta La última oportunidad, amigos De verdad Es que la nieve Es lo peor que existe Madre mía Voy 26, Javo Y quedamos Ah, no Voy 22, Javo Y quedamos 26 Perfecto Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Vale 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 Tocamos aquí a este Para que se vaya un poquito A la mierda Aunque el karma actúe Me voy yo también a la mierda Pero no me pasa nada Y al final Me termina haciendo Como de vaya a mí Es que no Ay, de verdad Chicos, sé que nos complica Un montón Voy a frenarme Voy a pillar el rebufo A este Ojalá los primeros Se la lien un poquito Entre ellos, tío Pero es que Madre mía Encima me la lía Pero en vez de dejarme pasar Cuando tenemos que ayudarnos La gente De verdad Ay, la nieve En serio Ay, la nieve 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 Ay, la Qué ansiedad Chicos Volverán Volverán Cuando quitan La nieve De jeteras Chicos No y Ay, la nieve La nieva Ya, la nieve Ay.